Buenos días a todos, estamos aquí en la 4th International Conference on Mathematical Modeling y tengo el gusto ahora de presentar a un egresado de la UTM, tengo el orgullo de decirlo y fue un excelente alumno, es un excelente profesional y amigo de nosotros, Jorge Zabaleta Sánchez el egresado de aquí de la UTM y posteriormente hizo sus estudios de posgrado en la UNAM, su doctorado en la UNAM y actualmente su línea de investigación se enfoca en la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales mediante métodos libres de malla, en particular usando métodos de funciones de base radial y también está interesado en la solución numérica de problemas de control óptimo y contrabilidad en ecuaciones diferenciales parciales usando métodos de funciones de base radial y la dinámica de fluidos computacional. Entonces, sin mayor preámbulo, le vamos a dar la palabra a Jorge y nos va a hablar, dar una charla aproximadamente de 20 minutos para dejar tiempo al final para preguntas. Entonces, le cedo la palabra al doctor Jorge Zabaleta. Gracias, doctor Cuauhtémoc. Bueno, el tema de la charla es sobre la elección de los parámetros en los métodos de función de base radial con kerneles híbridos. No sé si está tan en sintonía con todo lo que he visto del Congreso. A lo mejor está un poco más especializado. Bueno, profesor Cuauhtémoc, ¿sí, déjame? Sí, yo creo que se cierra el micrófono porque se oye como reveración. Sí, en el momento. Ok, gracias. Bueno, este trabajo es una pequeña parte de lo que estoy haciendo en el doctorado. De hecho, todavía no termino el doctorado. Y estoy trabajando en métodos de funciones de bases radiales. En específico, ahorita estamos tratando los kerneles híbridos, que son como una nueva tendencia que ha aparecido en recientes años. Bueno, voy a dar una introducción global de lo que son estos métodos para que entreguemos en contexto. Estos métodos surgieron en la interpolación de datos. Antes se quería generar mapas geográficos y pues tenía algunas mediciones de estos mapas. A partir de estos datos se generaba una superficie y ya nos podía permitir generar mapas cartográficos. De hecho, esa fue la primera aplicación que se le dio a las funciones de base radial. Y las primeras fueron propuestas por Hardy. Él propuso una base especial que se llama los multicuádricos. Y por eso voy a utilizar este contexto para definir lo que serían las funciones de base radial, porque no todos conocen este tema. Entonces, si consideramos un conjunto de n puntos aleatorios, bueno, no, dispersos y distintos entrepares, podemos definir a un interpolante de función de base radial como una combinación de estas funciones base compuestas con la norma euclidiana. Y estas funciones están centradas en este conjunto de puntos X. Además, también se le puede agregar un polinomio. Para poder obtener los coeficientes que determinan de manera única este interpolante, tenemos que imponer las condiciones de interpolación y también unas condiciones de momento sobre los polinomios. De esta manera, pues, se genera un sistema algebraico que nos determina los coeficientes de esta combinación lineal. De manera única, sí se toma una elección específica de estas funciones base, ¿no? Esto es muy estudiado. Entonces, bajo algunas elecciones de estas funciones, podemos garantizar la invertibilidad del sistema. Bueno, también tendríamos que pedir alguna condición sobre los puntos que sean unisolventes, es decir, que el único polinomio que se anula ahí es el cero. Pero, bueno, aparte de esas condiciones, la elección de estas funciones, pues, nos permite garantizar la invertibilidad, ¿no? Se pueden clasificar en diferentes tipos. En este caso, pues, muestro algunas de las más clásicas. Tenemos funciones de base radial, pues, suaves a trozos, que serían los splines poliarmónicos. Entre ellos, pues, están las potencias radiales y los splines de placa delgada. También tenemos funciones de, bueno, c infinito, definitamente diferenciables. Entre ellas están las gaussianas, las multicuádricas y los multicuádricos inversos. Y también, bueno, todas estas anteriores son de soporte global. También se metieron algunas de soporte compacto, es decir, que solamente están definidas en algún soporte. Y para estas hay muchas fórmulas, ¿no? Que las más clásicas son las de Wendland. Una cosa que caracteriza a estas funciones c infinito es el hecho de que cuentan con un parámetro de forma, ¿no? Este parámetro de forma, pues, determina, como su nombre lo dice, la forma de las funciones. Entre más chico es, las funciones se aplanan. Y entre más grande es, las funciones se centralizan. Entonces, dependiendo del valor que se tome, pues, es mejor el resultado del interpolante, ¿no? Por generar un tamaño pequeño, pues, garantiza un mejor error, ¿no? En ese caso, pues, podemos decir que podemos alcanzar tasas de convergencia exponencial. De hecho, se consideran dentro de los métodos tipo espectral. Si utilizamos estos kerneles infinitos. Otra de las ventajas es que son libres de malla. Y, bueno, algo que no puse aquí, que se pueden generalizar a cualquier dimensión, ¿no? Por ser la composición de funciones, de funciones de base radial con norma euclidiana, ¿no? Entonces, es muy fácil pasar de una dimensión a otra. El único, pues, digamos, como inconveniente, es la parte de lo que se conoce como principio y certidumbre de Shabat, ¿no? Aquí lo que pasa es que debe haber un balance entre lo que es la estabilidad del método y la parte del error, ¿no? De la precisión. Si nosotros ocupamos valores pequeños del parámetro de forma, vamos a tener una mejor precisión, pero el número de condición de la matriz crece de forma exponencial. Entonces, eso hace que el método se vuelva inestable. Entonces, gran parte de la investigación dentro de las funciones de base radial se ha centrado mucho en cómo obtener este parámetro. Parámetro de forma, ¿no? Un parámetro de forma óptimo en algún sentido. Aquí puse una tabla que tomé del trabajo de Cupay, Cupay, que es muy reciente, del 2018, donde se ve desde cuándo empezó esta inquietud de encontrar un parámetro de forma, pues, óptimo para tener este, pues, digamos, un balance entre precisión y error, ¿no? Entonces, desde los primeros trabajos de Hardy, que fue el que propuso los multicuádricos, hasta los trabajos recientes del 2018, este ha sido un problema abierto, ¿no? Todavía sigue siendo un problema abierto, no se ha encontrado una solución como tal que garantice. Entonces, se ha tenido que recurrir a diferentes, pues, metodologías o estrategias para tratar de encontrar este parámetro de forma óptima. Puede ser, por ejemplo, hay métodos estadísticos, como leap one out, y también hay algunas heurísticas, que es lo que utilizan estos investigadores, el SWAR Optimization Algorithm, que es un algoritmo evolutivo. Pero, pues, también, entre más sofisticada, pues, es la herramienta, pues, también involucra un costo mayor, ¿no? En la parte computacional, ¿no? Las primeras, pues, era una estimación. Y yo, más o menos, voy a tomar este tipo de ideas para proponer un nuevo parámetro ahora en estos nuevos kernels que estamos utilizando, ¿no? De hecho, estos kernels, en general, sí se habían propuesto. De hecho, hay kernels que son combinación de otros kernels, pero nunca se había puesto como una, bueno, como un tipo de... Bueno, que hubiera algo que controlara la participación del otro kernel, ¿no? En este caso, Mishra y todos sus colaboradores propusieron estos kernels híbridos, que serían la combinación de los kernels gaussianos con los splines poliharmónicos, ¿no? La parte gaussiana, obviamente, la necesito para que sea... o para tratar de obtener una convergencia exponencial. Y la parte poliharmónica se utiliza para darle estabilidad al kernel gaussian. Entonces, tengo que encontrar ahora un segundo parámetro gamma que me dice qué tanto contribuye en la combinación este término poliharmónico, ¿no? Entonces, el problema que yo quiero tratar de resolver, no sé si lo he logrado todavía, voy más o menos en ese camino, es cómo elegir estos dos parámetros, ¿no? Ya les comentaba que solamente encontrar el parámetro de forma, pues ya es una tarea bastante compleja, ¿no? De tal manera, pues que haya un balance entre precisión y condicionamiento. Ese sería como el contexto de la plática, ¿no? Entonces, para elegir unos parámetros, bueno, la propiedad que tienen los poliharmónicos es que son invariantes bajo escalamientos uniformes. Entonces, se puede ver que no importa cómo yo distribuya los puntos, puedo hacer escalamientos sobre los datos y los condicionamientos de las matrices que resultan son exactamente los mismos, ¿no? Entonces, más o menos traté de irme en ese sentido, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es aplicar un escalamiento uniforme a todos los datos de tal manera que, pues, tenga un nuevo dominio de H, ¿no? En ese dominio, pues, voy a definir un nuevo interpolante para esos datos utilizando los kerneles híbridos. De esta manera, pues, voy a tener un parámetro hecho en un gorrito o en un gama gorrito. A este le voy a llamar sigma gorrito, ¿no? Una vez que tengo este interpolante, voy a considerar uno en específico donde tomo el gama con el valor de 1 y voy a dejar libre el parámetro de forma épsilon correcto, ¿no? Es decir, voy a dejar que contribuya completamente el poliarmónico y voy a dejar libre todavía el parámetro de forma de las gaussianas. Entonces, si yo definiera el interpolante sobre los datos originales, es decir, a los que no les aplico un escalamiento, tendría este otro interpolante. Entonces, los que me interesan van a ser este sigma x y este sigma gorrito con el lambda gorrito 1, ¿no? Entonces, lo que yo quiero probar o quiero ver es que puedo caracterizar este interpolante que me interesa realmente, el que me interesa sería el 5 para encontrar los parámetros épsilon y gama para resolver el problema de interpolación. Pero lo voy a caracterizar a través de este interpolante y esto me va a dar alguna información de cómo yo poder obtener los parámetros a partir del estudio del interpolante sigma gorrito, ¿no? Entonces, se puede probar fácilmente que si yo tomo un escalamiento de esta forma, es decir, que sea dependiente del parámetro gama y el parámetro de forma en el sigma gorrito sea dependiente de, pues, el parámetro de forma entre, bueno, que sea dependiente del parámetro de forma y el parámetro gama, ¿no? Entonces, estos dos interpolantes son básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, puedo caracterizar uno a partir del otro y digamos que puedo obtener información de este sigma que me interesa a partir del sigma gorrito. Bueno, antes de pasar de eso, si nosotros consideramos todo el problema de interpolación, podemos considerar dos sistemas, ¿no? uno para el interpolante sigma y otro para el interpolante sigma gorrito. Entonces, al final de cuentas, también puedo ver o puedo probar que los condicionamientos generados, bueno, los condicionamientos generados de las matrices de Gramm, bueno, estas A's que se generan en los sistemas, se llaman matrices de Gramm, se puede ver que comparten el mismo condicionamiento, ¿no? Entonces, si yo buscara pues los parámetros de tal manera que el condicionamiento estuviera cotado para este interpolante, es decir, el sigma gorrito, pues yo puedo obtener algo análogo para el interpolante sigma que es el que realmente me interesa, ¿no? Entonces, lo voy a poner directamente en un ejemplo, ¿no? para aterrizar todo esto, ¿no? Entonces, voy a considerar una función bastante sencilla, es una función, bueno, que tiene funciones trigonométricas en R2 y voy a considerar dos dominios para esta, para esta función, ¿no? Bueno, voy a tomar un disco de radio 1 centrado en 0 y aquí voy a tomar un disco de radio .1 y de tal manera que, pues en este, en este dominio pues va a variar suficientemente la función, pero es una función bastante suave y en este, como ya es un dominio bastante pequeño, entonces la variación de la función no es muy grande, ¿no? Entonces, pues se podría decir que es básicamente como constante, ¿no? y quiero ver qué pasa en estos dos casos, ¿no? Para ello, pues necesito mi conjunto de datos para interpolar, es decir, para generar mi interpolador voy a tomar este conjunto más o menos distribuido en el disco y como los puntos de evaluación, es decir, donde voy a tomar los datos, voy a considerar una perturbación de estos datos, ¿no? Simplemente los encojo un poquito y ese va a ser mi conjunto de evaluación, aquí voy a calcular el error, voy a calcular el error relativo y esto me va a permitir generar, digamos, un estudio numérico de cómo se comporta, ¿no? En este caso, este sería como el comportamiento si nosotros variáramos el parámetro de forma, esto está en el eje X y el parámetro gamma en el eje Y, Entonces, del lado izquierdo tengo el logaritmo en base 10 del error, ¿no? Entonces, si se paran en las zonas azules más profundas van a tener un error del orden de 10 a la menos 5 y si se paran en el correspondiente de aquí, digamos, ¿no? Por ejemplo, las zonas rojas pues van a tener un condicionamiento del orden de 10 a la 14. Entonces, si ven, por ejemplo, las zonas donde hay los mínimos del error corresponden a zonas donde tengo un condicionamiento muy alto, que eso es lo que me causa problemas, ¿no? Si yo rebaso el condicionamiento, bueno, como una regla general es que el condicionamiento me dice hasta cuántos dígitos puedo perder de precisión, ¿no? Entonces, si estoy en 14, pues básicamente puedo perder hasta 14 dígitos de precisión. Para la precisión que nosotros manejamos en las computadoras que es precisión doble, pues ya sería bastante catastrófico, ¿no? En este sentido, pues nosotros estamos buscando la manera de que este condicionamiento esté en un orden apropiado, ¿no? Entonces, si ven, digamos, si yo tomara estos valores con respecto al mínimo que puedo considerar en este comportamiento general de la función, del interpolador, perdón, tendría condicionamientos muy altos y realmente no me garantizaría que yo tuviera un buen error, ¿no? Al menos teóricamente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que el condicionamiento que se calcula es un estimado, ¿no? es una cota superior. Entonces, de esta manera, pues puede ser que sí perdamos hasta 14 o puede que no, ¿no? Entonces, la cota es un poco laxa, ¿no? En ese sentido. Al final de cuenta, pues supongamos que unos mejores valores podrían estar a partir de aquí, ¿no? Digamos, un condicionamiento del orden de 10 a la 8 o 10 a la 9 podría ser un condicionamiento razonable y tendríamos unos errores alrededor de 10 a la menos 3, ¿no? Pero, pues digamos, si veo la película desde aquí, no es fácil reconocer cómo yo tomo o cómo puedo caracterizar o cómo puedo tomar los parámetros de tal manera que tenga un buen error con un condicionamiento aceptable. Y, por ejemplo, si me voy a dominios más pequeños, bueno, una característica de estos métodos es que entre más pequeño sea el dominio, pues obviamente mejor va a ser la aproximación. Esto, pues está controlado, bueno, la velocidad de convergencia está controlada por un parámetro pues escondido que le llaman la distancia de llenado, ¿no? Sería el disco más grande que yo puedo colocar entre los datos de tal manera que no contenga datos, ¿no? Digamos que es como una medida análoga a los tamaños de malla que se utilizan en las diferencias finitas, ¿no? Para las personas que están relacionadas con diferencias finitas. Entonces, de esta manera, digamos el rango de valores para los cuales el parámetro de forma me da pues buenos errores va a crecer, ¿no? Y lo que sí se puede observar es que para el parámetro gamma siempre un valor pequeño del parámetro gamma pues me va a garantizar un buen error pero un condicionamiento alto. Entonces, hay que hacer todavía más malabares, ¿no? Para poder determinarlos, ¿no? Disculpe, doctor, nos quedan cuatro minutos. Sí, ya me di cuenta. Perdón. Bueno, de todas maneras, voy a ir rápido. Y nosotros podemos encontrar estas franjas, si nosotros lo caracterizamos con el interpolante sigma, nosotros podemos encontrar estas franjas donde el cambio del condicionamiento pues se mantiene, digamos, como constante si lo veíamos en las líneas y podemos conseguir un error más o menos aceptable, Entonces, voy a saltar un poquito este porque es para R1. De esta manera, nosotros podemos dar estas cotas de forma explícita si nosotros consideramos el radio del círculo más pequeño que va a contener a los datos, ¿no? Entonces, estas cotas que aparecen aquí, esta de abajo sería el epsilon lower y este sería el epsilon upper, ¿no? Entonces, puedo encontrar esa franja de manera explícita, ¿no? Entonces, si yo utilizo esas franjas, puedo ver que en este sentido hay algunos valores de gamma que, pues, a partir de ahí ya el error se queda como constante y el valor de epsilon pues me conviene tomar el más pequeño, ¿no? En este caso, el valor más pequeño va a corresponder a valores del condicionamiento del orden de 10 a la 10 que es un condicionamiento bastante aceptable y, pues, voy a obtener un error del orden de 10 a la 5 que también, pues, en muchas de las aplicaciones en ingeniería puede ser aceptable, ¿no? Igual, en R1, pues, puedo ver que se considera esto solamente que el rango de valores para gamma es mucho más grande, ¿no? Perdón. Entonces, lo que sí puedo hacer es ver que en algún momento estos valores del tamaño del disco, pues, hacen que, no importa la función que yo tome, en este caso consideré tres funciones diferentes, la función de Frank que varía mucho más en un dominio más grande, bueno, no nos domina más grande, de hecho, en el dominio 0101 y de esta manera puedo ver que en algún momento todas van a converger al valor de 10 a la menos, más o menos de un error del orden de 10 a la menos 5, no importa qué tan pequeño yo haga este parámetro, de todas maneras yo conservo el condicionamiento que en este caso pues, es de alrededor de 10 a la 10, ¿no? lo que sí tengo que hacer es que conforme voy haciendo más pequeño el dominio pues necesito tener un valor del parámetro de forma mucho más grande, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago o mi conjetura es que yo puedo tomar el parámetro de forma de esta manera, es decir, se puede tomar como la raíz 2 alfa menos 1 que en este caso sería el valor del grado del poliharmónico impar y esta sería n, sería el número de datos entre un valor que todavía no puedo determinar a ciencia cierta porque no lo, no lo, no he encontrado una forma cerrada pero bajo algunas, ¿cómo se llama? bajo algunas rutinas numéricas puedo encontrar un estimado de este valor, ¿no? Entonces, si yo elijo el parámetro de forma de esta manera, entonces puedo encontrar o debe de existir algunas constantes tal que para todo gama menor que ese valor puedo tener que el condicionamiento se queda acotado y la aproximación pues va a ser aceptable, ¿no? Todavía no sé en qué rango de valores, por lo general he visto que queda de abajo del orden de 10 a la menos 5 que es bastante aceptable. Bueno, esto lo voy a tener que pasar muy rápido pero es muy general, ¿no? En general estamos tratando los problemas de control óptimo, en este caso pues es un minimizar un funcional donde ya se conoce como el estado, ya es el estado objetivo y nosotros tenemos una función nu que pues es el lado derecho de un problema de valor a la frontera que nosotros podemos mover libremente de tal manera que podemos llevar el sistema al sistema y gorrito, entonces sigamos a plazo modo entonces podemos aplicar alguna manera de optimización en el continuo y vamos a obtener un sistema de ecuaciones óptimas que nos van a dar los valores óptimos del estado y el control, ¿no? Entonces hay muy poco trabajo sobre esto, el primer trabajo es de Pearson que es de alrededor del 2013 y nosotros hicimos bueno, esto fue con el doctor Pedro González Casanova del Instituto de Matemáticas se trabajó en los problemas de ecuación y convección-difusión utilizando métodos locales pero con otra metodología de precisión extendida y al final de cuentas pues vimos que la precisión extendida pues es muy costosa, ¿no? Entonces, bueno, esto de los métodos me lo va a saltar tantito. Entonces, bueno, digamos este sería un ejemplo del tipo de problema que nosotros estamos resolviendo en este caso pues es un problema de control de ecuación aquí ya tengo el sistema pues digamos de las ecuaciones de O'Leary-Lagrange de los cuales ya puedo obtener yo el óptimo hay mucha teoría en esta parte ahí no me lo voy a meter tanto y en este caso pues probé las nuevas metodologías ¿no? con HK entonces yo puedo probar con los métodos globales que son AC se supone que tienen una mejor convergencia del error pero tienen un condicionamiento muy malo podemos obtener pues errores del orden de 10 a la menos 6 y condicionamientos pues relativamente dentro de la posición del orden de 10 a la 14 pero si nosotros utilizamos métodos aquí tengo métodos locales es decir hay una una conversión para poder utilizar ahora un método local un minuto por favor sí ya casi en este caso pues tenemos errores que pueden llegar del orden de 10 a la menos 9 utilizando la metodología de cómo calcular los parámetros de forma como yo lo había propuesto aquí este valor que por ejemplo pongo 4.846 ese es un valor calculado por un interpolante y en este caso en los métodos locales estoy utilizando 50 puntos entonces simplemente tengo que calcular ahí los radios que me conforman cada uno de los sistemas locales entonces de esta manera pues sí tengo buenos errores con esta metodología pues tengo errores del orden de 10 a la menos 9 compararlos con los poliharmónicos que son otra opción ¿no? esto sería una solución y bueno básicamente ya como ocurrió mucho la metodología pues permite dar algunos estimados del parámetro de forma y del valor gamma ¿no? esto es bastante pues económico porque para encontrar el disco que engloba los datos más pequeño pues simplemente puedo utilizar un algoritmo por ejemplo de Wells que es de orden n ¿no? entonces es lineal las otras metodologías pues son de orden n cúbico que son mucho más costosas ¿no? bueno esto también tiene la ventaja de que los podemos utilizar ya con las otras técnicas para resolver ecuaciones diferenciales parciales y no va a aumentar mucho el costo ¿no? o de hecho no lo aumentan ¿no? porque los solvers directos se utilizan al menos n cúbica en el caso de los de los locales podemos reducirlo a n cuadrada cuando se genera un sistema sparse y lo último bueno nada más lo que sí falta es dar una forma cerrada del omega n ¿no? cuando tenga esta forma cerrada ya tendré una metodología completa ¿no? pues gracias por su atención y disculpen la corredera ¿no? muchas gracias doctor Jorge pues sí queda muy poco tiempo pero yo quisiera hacerle una pregunta de si nos la puede contestar brevemente las principales aplicaciones que ha habido de este tipo de funciones de base radial ¿cuáles serían? sí se ha utilizado para resolver problemas de navio stocks stocks o sea todas todas las todas las situaciones ya de digamos en dinámica de fluidos ya se empezó a utilizar esto ¿no? en el caso del control óptimo no como tal no ha habido una aplicación ¿no? de hecho nosotros queremos aplicarlo a pues controlar la propagación de contaminantes en un río de hecho esa sería como la la primera aplicación sencilla que tenemos si podemos controlar la emisión de las fuentes y en ese caso pues el problema se debe se modelaría con un problema de control óptimo utilizando las ecuaciones de convección difusión y pues hasta ahorita le digo todavía no no lo hemos resuelto si se ha hecho a través de métodos de elemento finito que es lo más usual que se encuentra pero con con estos métodos de base radial todavía no ¿no? entonces pero antes de pasar eso pues queríamos tratar un poco la parte de del problema de incertidumbre de Shabak ¿no? pues muchas gracias le agradezco por agradecemos a nombre de la organización de este congreso tan interesante plática fue un gusto irla y este vamos a a darle un reconocimiento por esta participación claro ahorita solo vamos a mostrar en forma virtual claro pero este se le hará llegar con mucho gusto y pues de nuevo muchas gracias y aquí tienes tu casa muchas gracias doctor Cuauhtémoc pues felicitaciones por el congreso la verdad es que es la primera vez que puedo asistir la vez pasada por algunas cuestiones personales no pude pero pues han hecho un trabajo excelente la verdad mis felicitaciones también a los otros muchas gracias muchas gracias pues este vamos a continuar con la siguiente plática de estas sesiones de ingeniería gracias los invito a todos a seguir la gracias